¿Qué tal amigos de Comadreja? Los saluda Ángel Hoyos Y en el video del día de hoy vamos a hacer El unboxing de un pequeño pedido Que realicé hace unos días Con el juego Pokémon Moon ¿Y eso? Un postre larga Hasta el YouTube de ella se supone Por supuesto Puede ser, lo voy a poner aquí en la oficina Puede ser, lo voy a poner aquí en la oficina Puede ser, lo voy a poner aquí en la oficina Esa, gigantesca ¡Mmm! Me voy a jugar en inglés Pero el hipster va a jugar en italiano Pues bien Hemos comprobado que el juego está en perfectas condiciones Está corriendo ya en la 3DS Y nada pues Estoy contento con La compra que he realizado Lo he hecho a través de una página web De esta marca Que realmente el servicio está bastante bien Me ha salido mucho más económico O comprarlo Incluso acá en Pira mismo Y... Bueno, hombre De poca fea Aquí está mi juego Así que Durante una semana Por lo menos no me verán ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video